Amigos de Jordan Monedas, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Como pueden ver, estamos contra una montaña rusa, creo. Ya nos había tocado enfrentarnos a una, pero creo que esta se ve mucho más grande. Esta cubre toda la máquina, así que pues bueno, vamos a darle. La tenemos algo complicada porque no tiene monedas, o sea... Creo que todas se fijaron en la montaña rusa, no sé. Pero vamos a empezar a darle, amigos. Nuestra estrategia va a ser juntar todo aquí en el borde para que la máquina se descomponga de vuelta. A ver si nos funciona la estrategia, vamos a darle. Vamos a ir empujando las moneditas para que esto vaya avanzando conformemente. ¿Cómo se puede decir? Uniformemente vaya. Ya saben que si me ayudan demasiado, dejando su reacción aquí compartida. Por favor, amigos, que eso me ayuda demasiado. Vamos a seguirle, aquí vamos una más. Una, dos, y... Vamos perfectos. Solo que las monedas caigan bien para que no se amontonen más al rato. Vámonos con esa. ¡Ah, ahí se fue! ¡Ah, miren! Empujamos por el medio. Empezamos empujando por el medio perfectamente. Aquí se atoró la primera monedita. ¡Vámonos! Una segunda echamos. Ahí está, empujamos. Vamos perfecto, eh. Vamos perfectísimo. Hay que seguirla avanzando, hay que seguir avanzando. Aquí vamos una más. Avanzamos, empújale. Buena. Una más. Dale, con eso. Puso una más. Uy, avanzamos. Vamos avanzando rápido, mientras las monedas caigan bien. Yo creo que ya la hicimos. Aquí uno más. Bien, ya se está llenando el lado izquierdo. Eso me agrada, siento que nos está ayudando demasiado eso. Aquí uno más. Doble. Uy, casi era una doble, eh. Uno más. Vamos a empujar de una por una. Avanzamos. Perfecto. No, esa cayó re mal. Hijas de su madre. Dale, con esa, con esa, con esa. Ok, creo que se atora. Sí, se atoró. Perfecto. Miren, esa se acomodó perfectísimo. Vamos avanzando. Esta se atora. Viene una moneda doble, entonces. Ay, no es mentira eso. Bueno, mínimo esa cayó bien. Mínimo la de ese lado nos hizo el favor. Aunque sea. Pámonos una más. No se deja esa. Vámonos. Bien, dale. Casi, eh, casi. Ay, se me cayó una moneda. Sigamos, sigamos, ahora sí. Empújale. Y ahorita nos vamos al lado derecho. De hecho, acomodala. No, bueno, mínimo esa se va a acomodar. Dime que sí. Perfecto. Ok, ya vamos avanzando. Ya vamos avanzando. La pirámide ya empieza a deshacerse. Creo que esta va a estar fácil. Esperemos. Les digo, el problema va a ser empezar a llenar la máquina desde un principio. Una doble. Sigue sin dejarse. Vámonos con eso. Hay como dos de... Ay, hay dos de 500. En serio, solo había uno. El lado derecho también funciona más, yo creo. Ah, pues de hecho sí, eh. Miren, en el lado izquierdo solo hay uno de 500. Y aquí hay dos. Pues vamos a seguirle echando al lado derecho también para ir empujando, amigos. Que eso nos va a ayudar demasiado. Y a ver si empujamos los del medio, que es uno de 500 y dos. Uno de 100 y 200. Hay que mover esa pirámide. Uy, esas cayeron re feo. Rápido, tardo mucho en caer esa moneda. Tardo muchísimo en caer. Una más. Es que por qué tardo tanto. Va uno más. Dale doble, perfecto. Y se sube mal, y se sube mal. Vimos. Bien. No, qué mentira. Uy, movimos demasiado esa pirámide. Bueno, esa montaña. No, montaña rusa. Vámonos, la empujamos. La vamos empujando. Empujemosla más, empujemosla más. Bien, perfecto. Avánzale. Sí, tú síguela avanzando, por favor. Bien. Uy, sí, miren. Creo que sí se va a alcanzar a deshacer, eh. Este de 500 nos está ayudando muchísimo. Vámonos. 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 Ya la estamos deshaciendo, amigos. Ya la estamos deshaciendo. Aquí vamos. Vámonos. Bueno. Con eso, con eso, con eso. Áncara, Messi. Dale, 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 dale. Sigue sin dejarse esta cosa. Vámonos. No, se deja. Y se está cerrando el círculo, eh. O sea, a lo mejor yo creo que a lo mejor se lo sale al inicio de esta escalerita. Vámonos, una más. Uy, esas hubieran caído perfectas, pero se fueron hasta allá. Lo malo es que no está saliendo nada de cambio ahorita, amigos. Todas las monas están quedando atoradas. Yo creo que es lo que va a hacer que a lo mejor perdamos. No, 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 trataremos de no perder. Aquí perder es imposible, amigos. Trataremos de no perder. Bueno, sí es posible, pero... O sea, ya saben, me refiero a que perder no es una opción. Vámonos. Primer palabra, amigos. Clave, casi se me olvida. Memoria. Porque por falta de memoria casi se me olvida decirles que hay palabra clave. Primer palabra clave, memoria. Buena, avanzamos más. Ya está cayendo, ya cayó el primer piquito de esta pirámide. Dale. Por poquito, eh. Dale una doble. Uy, buena. Avanzamos con el billetito de 100, perfectísimo. Se subió la moneda mal. Ok, vamos ahora sí para la derecha de regreso. Una más. Ok, viene cayendo todo esto. A ver si quiere entrar la moneda. No quiso. Yo siento que ya cayendo todo esto, ya la hicimos. A ver, vamos a ver. Ahí se me cayó la moneda. Ahí está. No, pero no se desacomone. Vale. Empújala, empújala. Bien, con doble. Una doble. Ah, no se deja. Y eso que ya está súper fácil de tumbar este bordecito. Lo malo es que nos estamos quedando sin cambio, eh. No, no está cayendo nada de cambio. Vámonos. Uy, menos con las monedas cayendo así de feo. Así irá. Así prefiero que... Uy, ya viene, ya viene. Ya se está deshaciendo. Ya se está deshaciendo. Empújale, empújale. Buena. Siguiente palabra clave, amigos. Montaña. Montaña. Ok, sigamos. Tenemos que tomar mínimo este bordecito para que empiece a salir cambio. Porque si no... Vamos a pelar feo. Dale. Cae bien, por favor. Porque hijas de su madre. No me quiso ayudar la méndiga moneda. Vámonos. Ah. Ok. Cayó dinero de este lado. Cayó el billete y se deshizo poquito la montaña. Vamos a alegrarnos poquito por si pasa algo más. Así para que se alcance a ver. Pero yo creo que lo que va a caer primero va a ser esto ya, eh. Ya está nada de caer junto con el desierto. Ah, y esa moneda cayó muy rápido. Buena. No, pero... Bueno, cayó en medio. Empujamos. Uy, uy. Buena. Empujamos, empujamos. Ya se está deshaciendo esta parte de la montaña, eh. No, se está deshaciendo por atrás. Se está deshaciendo por atrás. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Aún se puede, aún se puede. Hay que echarla rápido. Para que no se deshacera. No se termine de deshacer. Pero caigan bien, monedas. Dale, empújale. Está muy complicada esta pirámide. Bueno, esta torre, esta montaña, lo que sea. Está muy complicada. Vamos a darle una más. De hecho, creo que este video se sube el primero de agosto, eh. Ojito. Esperemos que nos vaya muy bien en este día. Y díganme, ¿qué planean? ¿Qué les tocó hacer en su primer día de agosto? Ahí también les invito a comentar. ¿Qué les tocó hacer en su primer día de agosto, amigos? Vámonos. Ya viene cayendo. Ya está todo el cambio. Ya está todo el cambio cayendo. Uy, se está deshaciendo ya. Perfecto. Miren, mínimo. Ya va cayendo cambio porque ya se nos acabó el del plato. Esto es lo último que queda del platito. Vamos a darle. Aquí vamos una más. Nada. Va una más. Vamos a chiquitarlas poquito. Una más. Bien. Vámonos. Empuja. Otra doble. Malas últimas del platito. Uf. Ok, cayó cambio de este lado, creo. Vamos a agarrar el cambio que ha caído, amigos. Que no es mucho, eh. Esperaré que fuera más, pero no es tanto. Miren, nada más son estas moneditas. Quedan estas nada más, miren. Nos quedan estas. Aquí vamos. Si no va a tocar cambiar más. Porque ni siquiera hemos sacado con el nivel. Vámonos con el de 500. Empezamos con 3,000 pesos. Y no ha salido cambio, chale. No, no, olvídalo ya. Ya está saliendo cambiesito, ya al mínimo. Una doble. Empújale, empújale con todo. Ya viene este de 500 y los de 100, eh. Creo que va a caer. No, no empujamos. Ay, no. No cayó tanto cambio. Cayeron nada más como 5 monedas. Aquí vamos. Vamos a echar estas 5. Quédate ahí. Acomódate, acomódate. Buena, buenísima. Dale, empújale. No empujo nada. Y esta, hijas de eso. Ay, ¿por qué hacen eso? ¿Una doble? Ok. No, esa no me quiso ayudar para nada. La última. ¿Sacamos cambio? Dime que sí. No sacamos cambio. Ya se nos acabó el dinerito. Nos quedan estas 4, pero no quisieron entrar del lado derecho. Vamos a echarlas del lado izquierdo. Aquí vamos. No entra. Ok. Una más. No quieren entrar, amigos. Esta se acomoda, se acomódate, acomódate. Buena. Bien. Esta sí entró. Y tampoco cayó bien. Y esta última entra. Vámonos, empuja. ¡Oh! Tendré una moneda de en medio. Me sirve. Me sirve. Aquí veo la tirada, no la había visto. Vamos a echar estas últimas dos, amigos. Aquí vamos. De una doble, de una vez. ¡Uy! Sacamos cambio. Nada. Mi mismo cayó. Ah, una moneda. Pensé que habían caído más. Vamos a echar esta última, amigos. Aquí vamos. Ojalá. Aquí vamos. Y última palabra clave. Nada. Esa es la última palabra clave, amigos. Pero bueno, nos vemos en una siguiente parte. No hemos sacado premios, pero estamos cerca de llevarnos estos de estos de estos tres mil. Los de a quinientos. Todos los billetes que están aquí ya están acumulando, eh. Nos vemos en la siguiente parte. No olviden dejar su lección y compartida, por favor, que eso me ayuda demasiado, ¿sale? Hasta la próxima, amigos. También no olviden suscribirse y dejar su follow en JordanConLive, ¿vale? Hasta la próxima, muchachau. Amigos de JordanConLive, bienvenidos a un video más. Como pueden ver, nos quedamos súper cerca de tomar esta pirámide. Bueno, esta montaña rosa, que ya no parece montaña rosa. Cambiamos otros mil pesos porque nos quedamos sin monedas. Pero bueno, vamos a seguirle, gente. A ver si ahora sí podemos sacar premios porque en la anterior estuvo complicado, eh. Se complicó la cosa. Sí está muy difícil esta montaña rosa. Vamos a darle. Hay que darle del lado derecho porque, miren, ya vienen estos tres premios. Y nos va a ayudar a seguir jugando. Vamos a seguirle. Casi, eh, casi. Esta moneda está llena de cinta. ¿Esta se atoró? Dime que te atoras, por favor. Se atoró, fíjate. Que la había echado mucho antes. Miren, ahí está. Cayó perfecta. Vamos a ver si podemos tumbar esto ya, eh. Vámonos. Nada. Bueno, sí, eh. Se acomoda. Se acomoda. Ojito. Empujamos. Ese de quinientos va a estar complicado de tumbar. Va a estar muy complicado de tumbar ese de quinientos. Dale, empújale. No quiso entrar a la moneda. Eso la metemos del lado izquierdo. A ver, me espero. Una, dos, y vámonos. Dale, bien. Vámonos. Ahí está. Uy, se cayó buena parte de monedas, eh. Buena cantidad de monedas se cayó ahorita. Mínimo, ya sacamos más cambio. Y aquí, amigos, tenemos un billetito de a cien. Ya vamos sacando. Mínimo, ya vamos sacando. El de a doscientos por primera vez de todas nos ayuda. Vamos a seguirle echando del lado derecho. A ver si cae rápido la moneda. Tardó mucho en caer. También le eché mal, admitiéndolo. Esta sí cayó mal. Esa sí no fue mi culpa. Vámonos. Bien, con esa. No, le falta más empuje a esta cosa. Le eché muy antes. A ver si... No, no se atoró. Esta también cayó mal. Hay que seguirle dando, hay que seguirle dando. Vámonos. Con esa, apómate. Bien. Empujamos por el medio. Empujamos al de quinientos. Nada, eh. Está. Bien, dale, dale, dale. Ya viene el de quinientos. Qué bueno porque ya se está complicando mucho esta máquina, amigos. Nada, no se deja. Bien. Bien. Empujale. Una más. Una doble, 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 doble. No alcanzamos la que fuera doble. Vamos a meter estas monedas que no quisieron entrar al lado izquierdo. Vamos a entrarlas. A ver. A ver si aquí se quieren meter. Bien, aquí van perfecta. Uy, casi era doble. Empujamos. Va una más. Se atoraron, se atoraron. A ver si las atoramos con esta. Vale, dale, dale. Ahí va, ahí va. No, no se dejó. Oh, qué mentira. Sigamos del lado. Bueno, hay que seguirle del lado izquierdo para tumbar estas de aquí. Sacar más cambiecito. Vámonos. Dale, 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 dale. Bien. Uy. Viene, viene, viene. Vi que se movió muy brusco esta montaña rosa. Vi que se movió súper brusco. A lo mejor cae. Vamos a seguirle. Otra doble, 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 por favor. No, no fue doble. Pero, ah, se me echa. Ya empiezan a caer los de a cien, amigos. Ya empiezan a caer esos de a cien. Y a ver si cae esta montañita de monedas. Dale, los de doscientos tienen que empujar. Los de doscientos tienen que empujar. No quieren empujar esos de doscientos. No se dejan. Ya vamos, eh, ya vamos. Estamos cerca de sacar otros dos premios. Dale, empuja bien. Buena. Una más. Hay que esperar a ver que se acomode. Y acomódate. ¡Ay, se subió! ¡Qué mentira! Dale, dale, nada. No se deja. A una doble. Sigue sin dejarse. Vamos una más. Bien, con eso. Dale. ¡Uf! Por cierto. Creo que los videos sin Jordan con cincuenta y cinco. A lo mejor vuelven, eh. Aún no estoy seguro. Déjenme ver. Pero yo siento que aquí mínimo grabamos una seriecita para Jordan con cincuenta y cinco. ¡Uy! Ahí está el de cien que se estaba renegando. Va a caer conmigo. Y a ver si cae esta. No cayó bien. Pues vamos a llevarnos ese de a cien, amigos. Miren nada más. Ya otro más. Ya llevaríamos estos dos. Miren qué bonito. Ya empezamos a ganar un poquito. Lo malo es que ya se me acabaron los mil pesos del plato. Nomás nos duraron cinco minutos los mil pesotes. Vamos a seguirle. Ni modo. Vámonos. Empújale. Bien. Vámonos. Vámonos. Buena. ¡Uy! Triple. ¿Viene una triple? Y ese de a cien no se dejó caer, ¿eh? Si tan solo cayeron estas montañitas aquí acumuladas, todo sería perfecto. Pues bueno, ya no quieren entrar estas últimas dos monedas y ya nomás queda esta en el plato. Vamos a ver si funciona. Si no, vamos a tener que agarrar el cambiecito. ¿Cómo vale? Nada. Vamos a darle el cambio de abajo, amigos. Que no cayó mucho, por cierto. Anda a caer como que unos 200, 300 pesos. Dale. Uf. Una más. Bien. Vámonos, vámonos. ¡Uy! Sigue sin dejarse. ¡Uy! Se acomoda. Dale, 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 dale. Ok. Cayó. ¡Oh! Alcancé a verlo. La alcancé a ver a la moneda que cayó así de hija de su madre. Casi me hace que no grabe como caerle 500. Pero bueno, miren, amigos. No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba porque ni siquiera le estamos echando del lado derecho. Pero cayó el de 500. Creo que sí alcancé a grabarlo. Así que, pues miren, ya llevamos estos 700. Pues voy a cambiar otros mil de mi bolsa. Ah, no es cierto, todavía tenemos. No sirvié de no. Ahorita que se acabe este cambio le seguimos con el cambio de mi bolsa. Que aún no quiero cambiar los premios. Una más. Dale. Hoy sí viene con presupuesto. Hoy sí viene con presupuesto. Júgale. Porfa, acomódate, acomódate bien buena. Y este también empuja. Bien. Vámonos, vámonos. Dale, 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 dale. No quiere dejar ese de 100. Ese de 100 no se quiere ir conmigo, amigos. Ay, casi era una doble. Se aturó la moneda. Chin, ya empezamos otra vez. Otra vez a aturarse, no. Vámonos. Bien. Viene el de 200 y el de 100 también. Ya están cayendo todos los billetes. Ah, espera ahí, ok. Vale. Sigamos. Una más. Ah, ok. Ah, pero no cayó. Se quedó ahí abajo. Ok, ahorita sale. Con la caída de más monedas ahorita sale. Se cayó solito, eh, conste. De hecho, creo que esto sí está cayendo lo del medio de la pirámide. Una más. Primer palabra clave, amigos, que se me olvidó decir otra vez. Se me olvidan las palabras clave. Primer palabra clave, Cancún. Así, Cancún. Primer palabra clave. Se me olvidó decir las palabras clave. Ahí está el de... Ay, el de a 200. No se quiso ir conmigo ese de a 200. ¿Qué le pasa? Lo bueno es que cayó cambiecito. Una doble, porfa, doble, doble. No. Bien, dale. ¿Buena? No, no se deja. Ay, no puedo ver las últimas monedas. Nada más tenemos estas, gente. Si no, pues va a tocar cambiar de mi bolsa. Vamos a darle. Una, dos y... Bien. Empújale. ¿Buena? Lastimosamente creo que ahora sí ya arreglaron la máquina, amigos. Si yo siento que ya es mucho peso, ya debería estarse tambaleando como antes. Si no, ya no lo hace. Vámonos. Uy, doble billete. Doble billete. Qué buena. Y el de 100 se quedó ahí, atoradito. Vamos a ver si esta tumba no va a tumbar. Doble billetote, amigos. Nos llevamos el de 500 y el de a 100. Ya, mínimo. Ya estamos recuperando lo invertido, aunque sea. Bueno, miren nada más, nos llevamos estos dos y llevamos estos últimos, miren nada más. Miren nada más. Ay, no los puedo agarrar. Bueno, bueno, llevamos estos, miren. Llevamos estos. 3 de a 100 y 2 de a 500. Llevamos 1,300 y pues cambio ya no tenemos, ¿eh? Vamos a usar las últimas monedas, gente. Vamos a darle. Recuerden que hay video diario a las 3 de la tarde. No se les vaya a olvidar, ¿eh? Siguiente palabra clave es más. 3 de la tarde. Bueno, 3 solamente. Solamente 3, ¿ok? Siguiente palabra clave, 3. Así en numerito. Vámonos. Uy, ya va. No, que se deja esto. No se deja. Una doble. Una más. Bien. Mínimo que hay un poquito cambios y, miren, cayeron otras 4. Aquí estamos. Últimas 4, amigos. Vamos a ver. Dejen su reacción y compartida que eso me ayuda mucho a recomendar los videos. Más porque va iniciando el mes y como que Facebook se pone raro los primeros días del mes. Y no le llegan mis videos a mucha gente. Vámonos. Uy, se atoró. Dejame, pero cayó más cambio. Excelente. Ah, me cayó en la mano. Me cayeron las monedas en la mano, en la mera uña. Hicieron hasta más de moletón. Uno más. Bien. Dale. Empújalo. Buena, cambiecito. Ok, vamos a echar estas últimas. Ah, miren. Ok, cayeron estas. Vamos a echar estas últimas, gente. Vamos a darle. Aquí vamos. Una, dos y. Una más. Van las últimas dos. Empujen. No, no tumbaron cambio. Pero bueno. Ah, ok, sí. No, no tumbaron cambio. Chale. No, no, ya no. Ah, no, miren. Uh. Qué bueno que me esperé, eh. Estaba comiendo los billetitos para enseñar el final. Ah, bueno, no cayeron tantas como pensé. Vamos a darle. Vamos a darle. Doble. Nada. Bien, sacamos cambio. Bien, bien, bien. Ya cayó ese de cine. Era el que quería sacar. Era el que quería sacar antes de acabar esta parte. Vámonos. Amigos, pues bueno, miren, nos alcanzamos a despedir con este último billetito de cine que estaba bien atoradote. No se quería ir con nosotros. Y nos llevamos estos premetitos para esta parte, miren. No es con nada comparación con lo que ya gastamos, pero ahorita recuperamos con lo que hay gastan estos billetitos de aquí. Nos vemos, amigos. No olviden seguir sus, eh, no olviden seguirlos y dejarnos su compartidota que eso nos ayuda demasiado. Hasta la próxima. Ya, chau. También vean los videos de El Gato y de Maza. Adiós. Adiós.